Hola que tal Reddy, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. La reacción que les traigo en el día de hoy yo creo que les va a gustar demasiado. Una reacción chilena, viva Chile, mi país tan hermoso. Quiero mandar un saludo a todos los que me siguen, a todos los suscriptores que estamos hasta el momento aquí en el canal de T-Max Reddy. Que ya somos más de 300.000 y ustedes están vueltos locos, de verdad yo digo, ustedes están vueltos locos. Cada like, cada comentario, cada suscripción cuenta, ok. Estamos creciendo, estamos siendo un monstruo gigante en este canal, devorando a todos los otros canales. No, no, no tan así. Pero mi gente, en el día de hoy tenemos a la princesa Alba junto a Gianluca, Summer Love. Así que, what the fuck, yo quiero ver qué está pasando aquí. ¿Qué está pasando con Chile? ¿Hay chilenos aquí o no hay chilenos aquí? Yo creo que se reporten todos los chilenos con un comentario bueno, con una opinión hacia esta reacción. Así que no esperemos más y démosle like. Summer Love. Ok, ok, ok. Ahí vemos que al parecer esta chica es la princesa Alba. No es fea, tengo que decirlo, no es fea. La chica se ve muy hermosa, muy bonita. Ahí la vemos sentada en la cama. Parece una muñeca, de hecho, desde aquí, desde esta perspectiva. Así que vamos a seguir viendo esto. ¿Quién es ese chico que está ahí? Gianluca, yo creo que debe ser Gianluca, porque son los únicos dos en escena, hombre, mujer. ¿Y por qué tiene el pelo así? ¿Qué carajo? Me atrevo y te digo que no quiero junto a los dos. Tengo que decirlo, bebé, tú eres mis amalados. Rorando en el teléfono, no vemos el sol. A mí me gustó el ritmo, me encantó el ritmo. No sé, tienen algo que me gusta, como que... Como que se goza, se goza el dancehall. Así que sigamos con esto. Mi verano está muerto, pero tú eres calor. Me atrevo y te digo que no quiero junto a los dos. Tengo que decirlo, bebé, tú eres mis amalados. Ok, el verano de ella está muerto. Entonces, el chico reemplazaría todo eso. El chico la tiene loca. Al parecer, ¿vieron esas miradas del principio? Como se miraban los dos, estaban como hipnotizados. Yo no sé qué estaba pasando en ese momento. Fue un poquito incómodo. ¿Se imaginan lo que será grabar esa escena? Como que ellos se están mirando y están así como que... ¡Qué incomodidad! Yo no necesito que me lleve al mar. Me basta con que te deje amar. Quiero que te venga acá. ¿Pero qué? A ver si hay algo más. Ella quiere que se venga acá, en ella. Pero para ver si hay algo más. Ok, esta princesa Alba está vuelta loca, cabrón. Ahí vemos que está muy sexy. En una pose muy sexy también. Los muebles rosados, todo rosado. Está muy bien el estilo del video. ¿Quién habrá sido el creador del productor de este video detrás de todo esto? Está muy bien hecho. Me gusta, me gusta. A ver si hay algo más. Ve, tú sabes que esto me hace mal. Y si no vamos a nuestro plan. Si tú me quieres, tengo ya al 100%. Confieso que yo igual. Ok, la chica va al 100%. Ahí vemos a Gianluca. El cabeza de zanahoria. No, no, ya. ¿Para qué tan malo? Ya. El cabeza de... De... De no sé, no sé. De qué es. Cabeza de cheto. No sé. No sé cómo decirle al chico. Porque me llama mucho la atención. Ese pelo naranjo. No se lo podía teñir de otro color, cabrón. No tengo nada en contra de su pelo. Pero me llama mucho la atención. Bueno, de eso se trata. Mejor me quedo callado, cabrón. Mira esa mirada. Pero miren esas miradas. O sea, esa mirada enamora a cualquiera. Como que la chica lo mira así como que... Tú eres mío, hijo de perra. Tú eres mío. Yo soy la princesa Alba y tú te vienes conmigo. Y el otro la mira, mira. Ok, antes de que empiece Jan Luca. Porque me imagino que ahora viene la parte de él, obviamente. Tengo que agradecer a las personas que me recomendaron este video. Esta canción. Ya que está muy buena. Y lo mejor de todo esto es que son chilenos, ok. A mí me gusta ver reacciones chilenas. Porque son de mi mismo país. Me siento súper identificado con ellos. Así que arriba. Arriba la música chilena. De un día pa' otro las cosas cambiaron. ¡Ey! Yo soy más bien frío. Y ahora solo quiero tu calor. Me dice que te hablo en serio. De modo, no pasamos estéril. Ok, el chico dice que es bien frío. Pero ella le da el calor. Ok, eso está bien. Me gustó esa rima. Porque se nota que el chico no solo dijo frío de ser frío de helado. Sino frío de que no habla mucho. De que es callado. Entonces ella lo hace abrirse. Ella hace que él hable más. Que sean más románticos. ¡Qué carajo! Miren esa cara en la que quedó, por favor. Bueno, sigamos con esto. Y no nos burlemos tanto. Sino que disfrutemos. No perdamos más el tiempo. Oh, what the fuck? Ok, nuevamente dice la palabra. Quiero que te venga acá. A ver si hay algo más. Quieren descubrir. Quieren ver qué hay ahí. Pero hacen bonita pareja. Tengo que decirlo. Tengo que admitirlo. No hacen mala pareja. Hacen muy bonita pareja. Así que les deseo lo mejor a estos dos chicos. A la prisionesa Alba y a Jan Loca. Bebé, tú sabes que esto me hace mal. Y si nos vamos en otro plan. Espérame que ya no pierdo el tiempo. Que ya no soy tan santa. Está buena la canción para escucharle en la playa también. Podríamos decir que esta es una canción del verano. Una canción que pegó mucho. Y está pegando de hecho acá en Chile. Ya tiene medio millón. Más de medio millón de visitas. Así que el mayor éxito para estos dos chicos. De verdad la están rompiendo. Ahí vemos a la princesa Alba. Muy criticada en su momento. Hay que decirlo. Muy criticada por el delantero. De hecho ese tipo que siempre hace videos. Así que bueno. Vamos a seguir reaccionando a esto. Y esa chica que sale ahí en segunda escena. ¿Quién carajo es? Porque yo la miro y me deja loco. De verdad. Yo la miro y me deja loco. Yo no sé quién carajo es la chica que está al lado de la princesa Alba. Será la hermana. Será la tía. Será la prima. Será la madre. ¿Quién carajo es? El verano de ella está muerto. Pero él es el calor. Él es el que la lleva a la cima. Él es el que la lleva. No sé. A la calentura. Al sexo. A lo explícito. A todo cabrón. De verdad. Esta canción me hace como estar en un momento volado. No sé. ¿Se han fijado cuando te fumas marihuana? Como que escuchas esta canción y sientes el mismo efecto. Yo quiero, 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 junto a la paz. No quiero decirlo. Ve, tú eres mi samuelo. Ve, tú eres mi samuelo. Ok. Muy romántico. Y lo que más veo y lo que más me llama la atención en el video son los colores. ¿Se han fijado que aquí el color que más se destaca es el rosado? En todas partes veo el rosado. Y el naranjo del tipo de verdad me tiene loco. El cara de zanahoria. El cabeza de zanahoria. Bebé, tú eres mi samuelo. Qué movimientos. Qué movimientos. Repitamos esto, por favor. Miren esos movimientos. Ok, summer love, summer lovers. Llegaríamos hasta aquí con este video de reacciones. Espero que te haya encantado. Espero que te haya gustado. No olvides ir a darle todo tu apoyo a este video. Obviamente te lo voy a dejar aquí en la descripción. Para que vayas, para que le des tu apoyo. Para que dejes un comentario ahí. Slash Team Ready. Obviamente los más activos, los más prendidos de toda esta jodienda. No me voy a ir antes sin pedirles un buen like. Una suscripción. Suscríbete. Suscríbete ya a este canal. Porque voy a estar con nuevos videos. Videos que te van a dejar impactado. Que te van a volar la fucking cabeza. Que vas a quedar impactado con todo lo que te voy a mostrar. De verdad. Anda a mi cuenta de Instagram. Sígueme para que no te pierdas de nada. Absolutamente de nada. Y sepas un poquito más de mí. De mi vida. Ya que siempre estoy haciendo publicaciones nuevas. De mi música. Y de muchas cosas más. Así que nos vemos pronto. Adiós Redis. Suscríbete. Suscríbete ya. Suscríbete ya. Suscríbete ya. Adiós.